Hola que tal, yo soy Taquichipollo Padres Santos, bienvenidos a Yova's Channel El motivo de este video es para agradecerles los 10 mil suscriptores que ya estamos a punto de llegar y los comentarios que me han hecho que han sido muy positivos, son muy constructivos yo sé que mi inglés está pero de la jodida, si es cierto, estamos trabajando en ello vamos a hacer más videos todavía, esperando que te quedes aquí en este canal y esperando que crezcamos juntos en este proyecto que es demostrar lo mejor de México que es resaltar los logros mexicanos y también curiosidades en general y es que es eso en particular yo desde que tengo uso de razón, desde la secundaria recibía comentarios de compañeros de diferentes personas que México era un país mediocre que si no fuera por los gringos que Estados Unidos está mejor parado que el mexicano no tiene futuro que no vamos a salir de esto de esta crisis es que no nada más es una crisis económica es una crisis de valores es una crisis de honorabilidad es una crisis en general yo realmente empecé haciendo videos de animaciones yo me dedicaba a hacer animaciones por cuestiones de la vista ya no continué porque si es una friega andar animando pero pienso regresar porque mi pasión es la animación sin embargo pues ahorita nos dedicamos a esto y pues ha tenido buen recibimiento la gente lo ha aceptado la gente lo ha seguido y pues aquí estamos dando lata un ratito en YouTube y pues agradecerles más que nada el apoyo que he recibido de ustedes los comentarios algunas personas ya me están escribiendo pues esto se está tomando muy interesante no pensé francamente no pensé que fuera a llegar hasta aquí suena fácil 10 mil suscriptores pero creo que cuesta trabajo ganárselos y pues yo les agradezco profundamente el apoyo y espero que se queden aquí no nada más vamos a hablar de México para que no no piensen que este si soy nacionalista si amo a mi país lo quiero este me cabe en el pecho su bandera pero sin embargo creo que creo que que para el futuro de la raza no debe de haber naciones nada más solo una pero estamos muy lejos muy lejos todavía de concebir ese proyecto pero por lo mientras pues aquí aquí tienen a un mexicano apoyando ahí estamos al seco así que no te olvides suscribir este y quédate aquí quédate aquí con nosotros exígeme videos soy si soy huevón la neta soy huevón exígeme videos este y me oye carlón apúrate ¿qué pasó? porque ya estamos en eso se están cocinando más videos esperando que tenga buena recepción y en cuanto a mi inglés pues ahí ya voy a a pedirle a alguien que me ayude para para que pronuncie las películas o palabras en inglés yo también voy a aprender me comprometo finalmente a aprender inglés y este y pues a darle muchas gracias por quedarte en este canal ahí estamos gracias